Hola, ¿qué tal amigos de Atómico 36? Yo soy Marx Caudillo y les traigo las noticias de lo más relevante en la cultura pop del día de hoy para estar bien informado. La compañía de Steven Spielberg Amblin Partners firmó un acuerdo con Netflix que le permitirá producir al menos dos películas cada año para el gigante del streaming. Varios medios hicieron resurgir los comentarios pasados de Spielberg sobre las películas que se estrenaban en Netflix y no en cines, ya que para él no debían competir en los Oscars. Sin embargo, aquellos que se desvían con esa conversación, francamente están perdiendo el punto aquí. Spielberg no estaba tratando de impedir que Netflix ganara un Oscar, solo estaba siendo un buen defensor de la experiencia teatral, siempre y cuando las películas tengan una exhibición formal en los cines. Amblin recientemente ha realizado cintas como 1917, Trail of the Chicago 7, Men in Black International y Ready Player One, pero se le atribuyen sus mejores éxitos en la década de los ochentas como E.T., Gremlins o The Goonies. Los siguientes proyectos de Amblin son el drama de Matt Damon, Stillwater, así como el éxito de taquilla de Colin Trevorrow, Jurassic World Dominion. Esta última llegará a los cines el 10 de junio de 2022, mientras que Stillwater se estrenará en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes antes de llegar a los cines el 30 de julio. Amblin también tiene en puerta la nueva adaptación de Spielberg de West Side Story, que saldrá a finales de este año. Después de sus apariciones en Mortal Kombat y Army of the Dead de Zack Snyder, el actor japonés Hiroyuki Sanada ha encontrado su nueva película de acción, ya que está listo para unirse a Keanu Reeves en John Wick 4 de Lionsgate. Chad Stahelski regresa para dirigir la secuela de Alto Octanaje, que también ha agregado a Donnie Jen, Shamir Anderson y la estrella pop japonesa británica Rina Sawayama. Bill Skarsgård también está en conversaciones para unirse al elenco. John Wick 4 llegará en el 2022, aún sin un mes a especificar. El tráiler de la temporada 3 de Titans ha llegado y muestra que Dick Grayson tomará el camino de Red Hood y una potencial aparición de otro Joker live action. Los primeros tres episodios se estrenarán en HBO Max el jueves 12 de agosto, con un nuevo episodio que se lanzará semanalmente todos los jueves en dicha plataforma hasta el 21 de octubre. La película The Flash de Andy Muschietti se está filmando actualmente en Nueva York y las fotos tomadas por los fanáticos pueden demostrarlo. Siguiendo los pasos del video filtrado, ahora tenemos una mirada mucho más clara a Sasha Calle en su rol de Supergirl. La nueva foto del set muestra a Sasha Calle de pelo corto con el traje muy detallado que aparece en la página de Instagram del director Andy Muschietti. Su nuevo estilo no debería ser una sorpresa después de que publicó una foto de su nuevo corte en mayo. Según los detalles de su traje y su nueva apariencia, no sería una sorpresa que interprete a Lara Lane Cainte, la Supergirl presentada en la serie de cómics Injustice Gods Among Us. Aunque Lara fue asesinada por el Joker antes de que ella naciera, su padre Clark la ve reclamar el título de Supergirl y convertirse en la embajadora de la Liga de la Justicia en un sueño. Dado el hecho de que se supone que la película está fuertemente inspirada en la serie Flashpoint, podríamos ver este sueño convertirse en realidad en el DC Extended Universe. Sasha Calle no fue la única estrella vista en el set de The Flash. Ezra Miller y Kiersey Clemons también fueron vistos repitiendo sus papeles como Barry Allen e Iris West. Pero la sorpresa fue finalmente ver a Michael Keaton regresar a su papel de Bruce Wayne de 1989. The Flash llegará a los cines el 8 de noviembre de 2022. Esto fue lo más relevante en las noticias hasta el momento. Les agradecemos enormemente su apoyo a lograr nuestra reciente meta de llegar a los 25 mil seguidores en TikTok. Esperemos que sigan formando parte de Atómico 36 y pronto lleguemos a los 30 mil, ya que estamos muy cerca de alcanzarlo. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos en nuestras demás redes sociales para estar bien informado de toda la cultura popular. Esto es Atómico 36.